Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues bueno, platicarles qué es lo que estará ocurriendo en el transcurso de estos tres próximos días. El día de mañana esperamos por la mañana registrar 25 grados centígrados como temperatura mínima, máxima entre 39 a 40 grados centígrados. Nos espera una tarde bastante cálida, jueves por la tarde, con vientos de 20 kilómetros por hora y vamos a continuar con posibilidad de precipitación en un 15%. Alguna precipitación de ligera a moderada el día de mañana igualmente podría registrarse. Continuamos hoy también con posibilidades de precipitación de un 20 a un 30% en el transcurso del día. Viernes mínima de 26, máxima igualmente de 39 a 40 grados centígrados, con vientos de 12 kilómetros por hora y con posibilidad de precipitación en un 10%. Próximo sábado esperamos que la temperatura mínima descienda a 24 grados centígrados, igualmente desciende solamente un grado por la tarde, 38 grados centígrados. Vientos en calma entre los 18 kilómetros por hora y ya sin posibilidad de precipitación, pero sí tendremos nubosidad aún desplazándose por la localidad. Así que esto ya está bien informado, el ambiente muy caluroso va a continuar, las posibilidades de precipitación ya son bajas para el día de mañana jueves y viernes, entre un 15 a un 10% y hoy de un 20 a un 30%. En un momento más regresamos con más información.